Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Lo primero, nuestro agradecimiento por darnos voz hoy para poder presentarles a todos ustedes la que es la realidad de la industria electrointensiva y también cómo vemos desde la asociación esta ley de cambio climático y transición energética, que estamos todos de acuerdo, que es una ley muy necesaria e imprescindible para el desarrollo del país. La verdad es que hay que ser valiente. Después de una exposición también hecha, he tenido la suerte de poder escuchar una parte del profesor Valladares y de las preguntas de tanto nivel que sus señorías le han hecho. Les voy a pedir disculpas de entrada porque nuestra ponencia va a ser más humilde y nos vamos a centrar en algunos temas muy concretos, quizá no con este toque, como decía el profesor investigador Valladares, más holístico, sino de una forma muy concreta sobre aquellos aspectos que pensamos que la ley debería apoyar a la industria electrointensiva. Lo primero es explicarles quiénes somos, porque esto de industria electrointensiva posiblemente ni siquiera suena bien y cuando se refieren a nosotros como industria electrointensiva o industria básica es cierto que no son unos calificativos que puedan sonar muy atractivos, pero consideramos y lo demuestran los hechos que somos una industria esencial, esencial para el desarrollo del país y esencial, como también se ha demostrado hace escasos meses durante el confinamiento, para dotar al país de productos y servicios que son imprescindibles. Nosotros damos soporte y somos suministradores del sector sanitario, del farmacéutico, de la alimentación, de los bienes de equipo y cuando hablamos de transición energética o de transición ecológica, al final de lo que estamos hablando todos nosotros es de sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad también de nuestro mundo, de nuestra sociedad y esto no se puede conseguir si no se hace una transición también de la industria, una transición del transporte, como algunos de ustedes han preguntado, o una transición del modelo de ciudad en el que vivimos, como nos explicaba antes el profesor Valladares. Pero esta, en nuestra asociación, representamos a 26 grupos industriales, que por tanto es una parte muy importante de la industria electrointensiva del país, con más de casi unas 80 plantas distribuidas por todo el territorio. También entiendo que por la parte del reto demográfico debe ser de interés para esta comisión, porque estamos en zonas y en comarcas donde nuestras industrias son motores de la actividad y del empleo. Podemos decir con orgullo que somos una industria basada en un empleo muy estable, por darles un dato, porque no tengo actualizado de todos los sectores, pero en la industria química un 97% de nuestros colaboradores tienen un empleo, tenemos un empleo fijo. Todo esto hace que la industria electrointensiva, que se llama así, porque casi, bueno, hay un rango, pero hay industrias dentro de nuestro sector que llegamos incluso a un 50% de nuestros costes, es el coste energético y el coste eléctrico concretamente. Con lo cual se pueden imaginar con todo esto unos 180.000 empleos directos e indirectos, 20.000 millones de facturación, que somos un sector que estamos muy interesados por todo lo que la ley nos promete a futuro al país. Y precisamente por eso es por lo que llevamos muchos años haciendo los deberes. Y me van a permitir que efectivamente nuestra ponencia sea un poco más modesta, no explicaremos cosas posiblemente tan interesantes y con un barniz tan instructivo como el que ha tenido mi predecesor, pero espero que también sea de su interés, porque en esto no más va la sostenibilidad medioambiental, pero también la sostenibilidad económica. No podremos hacer esta transición, ni mucho menos esta transición justa, si no tenemos una industria que la soporta y una industria que permite ese montante de inversiones que casi, bueno, marea cuando se ven las cifras de inversiones que esperamos hacer en la próxima década y de aquí al 2050 para, como decía el profesor, reinventarnos. En el PENIEC, y me van a permitir que les dé un dato, el PENIEC, que para nosotros es aterrizar la ley para los próximos 10 años, habla de la implantación de 22.000 megavatios. Para esos 22.000 megavatios de energía renovable solo eólica, les puedo dar un dato que me parece que es bastante claro y que la propia Asociación de Eólicos nos proporcionaba. Para hacer un solo autogenerador, uno, ¿qué se van a necesitar de materiales para poner ese autogenerador en pie? Pues 6 toneladas de cobre, 7 toneladas de aluminio, más de 300 toneladas de acero y más de 400 toneladas de cemento. Como decimos desde la Asociación, por tanto, toda la transición ecológica es sin duda un gran reto, pero una tremenda oportunidad para la industria electrointensiva y para el país. Una oportunidad que lo que le pedimos a sus señorías es que legislen de una forma que la oportunidad no la perdamos, que esos materiales se hagan y se fabriquen en nuestro país y no que los empleos y la creación de riqueza se hagan en países lejanos donde los criterios medioambientales no son tan exigentes como los que tenemos nosotros. Y me van a permitir también que les dé un dato. Eficiencia energética. Nosotros decimos en la Asociación que hemos hecho de la virtud, perdón, de la necesidad virtud. Y digo de la necesidad porque cuando tenemos un precio eléctrico que no es competitivo nos comparamos simplemente con los países europeos. En este año 2020 todos ustedes estarán leyendo los periódicos y seguro que ustedes lo han tratado en un montón de ocasiones que la industria, perdón, que la energía eléctrica se ha baratado, que la industria tiene, por tanto, una energía más barata. Siendo esto cierto, lo que no es cierto, lo que no es cierto es que el diferencial con nuestros competidores se haya desaparecido, ni mucho menos. Debido a costes regulados y debido a compensaciones que en otros países sí dan a su industria, seguimos manteniendo un diferencial de 20-25 euros megavatio hora que a lo mejor dicho así no es suficientemente gráfico, pero si decimos que nuestro precio es casi el doble que el de nuestros competidores europeos, verán la gravedad de lo que estamos diciendo. Afortunadamente hemos hecho de la necesidad virtud, como decíamos, y la eficiencia energética es algo en lo que llevamos trabajando todos los miembros de la asociación desde hace muchos años. Es difícil tener comparativas a nivel mundial, pero hay un sector, por ejemplo, el cobre, que sí las hace y con gran satisfacción podemos decir que la planta más eficiente del mundo, la más eficiente del mundo en los últimos tres años, es una planta que se encuentra en Huelva. No es la planta más grande del mundo, como se pueden imaginar, pero sí es una planta que está basada en el talento de sus trabajadores y de ir arañando cada día los procesos productivos para ser los más eficientes. Con todo esto, verán que del reto que tenemos por delante con la transición energética, que es también una transición para toda la industria, es muy importante. De media, una planta de nuestros asociados, de media, son 250 gigavatios hora. Eso representa que el sobrecoste de precio, si esa misma industria estuviera produciendo en Alemania, sería de unos 5 millones. Vamos a contar que nuestras inversiones se amortizan a unos 10 años, 50 millones de euros. 50 millones de euros que por ese diferencial de precio no podemos invertir en mejoras de eficiencia y en mejoras medioambientales. No obstante, seguimos invirtiendo. Y como seguimos invirtiendo, por eso, a día de hoy, nuestras plantas son de las más eficientes del mundo. Por eso, señorías, lo que yo vengo a explicarles esta mañana es algo muy concreto. Y es que esto es una gran oportunidad para el país. Esta es una gran oportunidad para hacer que esta transición energética sea una transición de la industria que aprovechemos para crear empleo en el país. Y cuando vemos la ley, vemos capítulos muy interesantes, vemos, como decíamos antes, cifras casi astronómicas de inversión y nos preguntamos cómo podremos pagarlo. Y la mejor manera de poder pagarlo en la industria es partiendo de quitar ese diferencial de competitividad que tenemos. Hablaba antes el profesor Valladares que habrán economistas que hablarán de competitividad. En nuestra humildad no podemos hablar en rangos amplios, pero sí podemos decir un tema muy concreto. Si tuviéramos ese precio más competitivo, y es algo que echamos en falta en la ley, que se hable también de tener un suministro competitivo. Hablamos mucho de las renovables y nosotros vemos con gran satisfacción el desarrollo de las renovables, pero necesitamos que al final el precio final para el consumidor, el consumidor, cada uno de nosotros en nuestras casas, pero también el consumidor industrial, sea un precio competitivo que nos permita seguir invirtiendo. Vemos en la ley que se habla de dejar una parte de los ingresos de las subastas del CO2, dedicarlo para las energías renovables. Nuestra industria tiene una petición muy simple y que la Comisión Europea permite. Igual que estamos hablando de guardar una parte de este ingreso recibido en las subastas, el año pasado 1.240 millones de euros. 1.240 millones que la industria electrointensiva ha pagado en el sobrecoste eléctrico, pero que sabemos que es el camino por el que tenemos que avanzar. Pero que igual que una parte se va a dedicar y ya está así recogido en la ley para el desarrollo de las renovables, que una parte se pueda dedicar, como la Comisión Europea permite, para la compensación del CO2 indirecto para la industria electrointensiva. La Comisión habla de un 25%. En la propia memoria de la ley, el Ministerio de Industria apuntaba a un 20%. La realidad es que a día de hoy tenemos 6 millones de euros. Esperamos que pueda haber algo más, pero son unos millones que son muy necesarios para que la industria electrointensiva en este país siga produciendo en este país y siga teniendo el efecto sobre las comarcas en las que estamos trabajando. Pero me van a permitir que no hable solo de estos aspectos muy concretos, sino que también hablemos de otros conceptos que se puedan desarrollar a medio plazo. El PENIEC habla en su apartado de transición justa de algo importante para nosotros, como es el Estatuto de Electrointensivos. El Estatuto de Electrointensivos quiero dar las gracias a sus señorías porque en junio aprobaron un toque de atención, si me permiten decirlo así, al Gobierno para reforzar ese estatuto. Todavía no lo conocemos, pero tenemos la esperanza que efectivamente sea reforzado porque, si no, el estatuto que tenemos a día de hoy es insuficiente. Demuestra una voluntad política y eso es importante. Es importante también para nuestros inversores cuando les tenemos que pedir dinero para seguir invirtiendo en el país, para conseguir ineficiencias y conseguir ser competitivos. Pero, además de eso, necesitamos que sean medidas adecuadas para el perfil de industria que nosotros somos. El borrador de estatuto que se conoció en febrero consideramos que es demasiado amplio. Nosotros decimos que es una lluvia fina, es decir, que afecta a muchos sectores industriales. Eso lo consideramos muy bueno porque estamos convencidos que la industria en este país lo hace de una forma, trabaja de una forma responsable, de una forma responsable medioambiental y es el sostén del país. Pero, sin duda, si ese Estatuto de Electrointensivos está llegando a sectores de la industria en los que sus costes eléctricos representan un 1 o un 2%, es una ayuda que posiblemente no tenga efecto o el efecto buscado. Por eso, pensamos que el Estatuto de Electrointensivos no se quede ahí. Vaya más allá, se centre en el perfil de industria que realmente lo necesita como primer punto. Vaya más allá y tome otras medidas como las que se toman en otros países, como en Francia y en Alemania, con reducción de costes de peaje o compensación a la industria electrointensiva de los extracostes de renovables, como muchos otros países europeos están haciendo. Con todas estas medidas, pensamos que el Estatuto puede tener mucho más contenido y ser más adecuado para nuestras necesidades. Otro tema que también se habla en la ley es poner al consumidor en el centro y que el consumidor pueda dar servicios al sistema eléctrico. Nosotros llevamos dando el servicio de interrumpibilidad durante muchos años, ahora ha desaparecido. Se hablan de nuevos servicios que vienen a futuro y nosotros lo que pedimos es que efectivamente nos permitan a la industria darlos. Servicios de restricciones técnicas, servicios de ajuste, el servicio de reserva estratégica, pero todo ello realmente con un contenido similar al que otros países en Europa están haciendo. Lo que les estamos pidiendo a sus señorías es que en esta ley no pierdan la oportunidad y regulen también para que la industria tenga viabilidad en el país y pueda ser uno de los ejes de recuperación del país. En la ley se hablan de muchas otras cosas. Hablaba el profesor que la economía circular no es un concepto perfecto, pero es un concepto sin duda en el que la industria española está trabajando y en el que quiere seguir trabajando. Todo el sector de gases renovables, todo el sector de hidrógeno de futuro que pensamos que puede desarrollar muchos otros sectores auxiliares en el país. Hemos visto en las últimas semanas antes del verano que hay una propuesta de hoja de ruta para el hidrógeno, pero sin embargo en la ley la mención al hidrógeno es demasiado escasa. Y sobre todo hablamos de, por favor, den en la ley un principio de neutralidad tecnológica que las distintas energías puedan competir para que esto se haga de una forma eficiente y de esta forma nos podamos permitir lo que decía el profesor, que estemos en la punta de lanza. Bien, pero estemos porque nos lo podemos permitir, porque seamos eficientes en nuestras energías y por tanto tengamos presupuesto para que nuestras industrias puedan seguir actuando en el país. No hace mucho participaba en un webinar, como la mayoría de estas semanas, muchas participaciones han sido a distancia, participaba en un webinar en el que se hablaba que descarbonizar no es lo mismo que desindustrializar. Yo lo que les pido, señorías, es que no se confundan. Esto que tenemos ante nosotros es una oportunidad. La industria no es mala. La industria va en la línea de la descarbonización. La industria en este país lleva muchos años haciendo sus deberes y queremos seguir haciéndolos. Queremos hacerlo más y mejor y no queremos perder la oportunidad que aquí se nos plantea. Por favor, hagan una ley en la que todo esto también se recoja. Que aprovechemos la oportunidad que tenemos como país para fortalecernos. Veía con envidia a finales de la semana pasada el anuncio que hacían en Francia del plan de recuperación. Francia apuesta completamente por tres ejes. El primero es el crecimiento verde y a la par de este crecimiento verde es la competitividad y reindustrialización del país con un efecto también de cohesión social muy necesario. Somos muy conscientes de cuando se habla de transición justa que la transición justa tiene que ser para todos los ciudadanos del país y que nadie se quede desenganchado. Pero la transición justa, tal cual como está en la ley, se habla mucho de transición justa para cierres y para reconversiones. Yo creo que lo que les pediría es que den un toque más positivo a la ley y que esa transición justa estemos hablando de mejora y de adaptación tecnológica. Porque la industria queremos seguir trabajando como hemos estado trabajando todos estos años para adaptarnos mucho mejor y poder hacer este sueño que se tenía hace muchos años y que la comisión dijo de un 20% de industria en el 2020 no se ha cumplido. Pero ahora estamos ante una oportunidad clara para poder hacerlo. Con lo cual, sus señorías, mis disculpas porque mi comparecencia no es tan instructiva ni muchísimo menos como la predecesora y además vengo a pedir. Pero es que creo que es función de sus señorías el legislar de la forma más correcta para dar sostenibilidad a este país medioambiental y económicamente. ¡Gracias!